En un partido muy flojo, América y Puebla olvidan los goles, dividen puntos en el Estadio Azteca y no pudieron darle alegría a sus aficiones. Bueno, en principio la base que se mantuvo sin duda que es beneficioso, de hecho jugaron de inicio el equipo que venía jugando, que ya con una solidificación en la idea, con un tiempo de trabajo que realmente ya se hace muy fluido el juego. Por otro lado, la prioridad absoluta nuestra es pelear el tema de la porcentual, sin duda este torneo que es definitorio, necesitamos sumar los puntos que corresponden para zafar de una vez esa situación, después sí, pensar en Libertadores y en Liguillo. Muy bien, muy contenta la verdad, creo que hoy fuimos superiores a la América, tuvimos las situaciones más claras y no las pudimos concretar, pero bueno, sí, tenemos que sumar, sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil, tenemos que sumar porque este año se desciende, así que tratar de hacerlo de la mejor manera, tenemos partidos muy difíciles, ahora nos toca el Monterrey local, después tenemos Puma y Toluca. Mira, conclusiones buenas, creo que es difícil, creo que enfrente teníamos un equipo que trabajó bien, un equipo que se mueve bien, que tiene mucha posición de la pelota, y nosotros los primeros 20, 25 minutos no encontrábamos cómo presionarlos, nos menearon mucho la pelota y casi por ahí tienen ocasiones de gol. Después mejoramos, nos juntamos con las líneas, pero creo que no estuvimos a la altura de lo que fue el partido. Lo que no suene a pretexto tampoco, hicimos nada más 7 días de entrenamiento, entiendo que el equipo por ahí estuvo muy erráticos en la posición de la pelota, nosotros también, no generamos, como te dices, mucho, generamos nada más cuando de repente estábamos juntos para presionar y poder robar la pelota, me voy un poco intranquilo porque no ganamos en casa otra vez, necesitamos mejorar bastante para sacar buenos resultados y que nuestra afición se vaya contenta. Necesitamos entrenar algunos días por ahí de repente dobles para poder al equipo tenerlo lo más pronto al punto que se necesite. Entiendo, pero la presión desde que me senté aquí en este banquillo la tengo, o sea, no estoy ajeno a lo que está pasando afuera y que la presión y este equipo necesitan resultados inmediatos. Hace el torneo anterior empecé con dos derrotas y pareciera que estaba afuera. Hoy sacamos un punto, pero sacar un punto de repente aquí no vale, necesitamos ganar, pero estamos en la exigencia con nosotros mismos de mejorar y jugar mucho mejor de lo que este equipo necesita para lograr estar en los lugares de arriba. La misión es que este equipo juegue bien, corra mucho y ganemos. Yo creo que eso es lo que vamos a intentar. Al comparado a otro torneo, yo creo que hoy sacamos un punto rescatable. Obviamente el ganar en casa es fundamental, porque si queremos aspirar obviamente a cosas importantes, en casa los puntos tienen que ser de oro. Así que ahora seguir trabajando. En los torneos anteriores algunas veces nos pasamos de boquilla con los árbitros y hoy yo creo que lo platicamos todo y la idea es no meternos con ellos, dejar que ellos hagan su trabajo y nosotros en la nuestra, porque yo sé que el pelear con ellos o el pelear con el rival te saca del partido. Así que yo creo que ese es un punto a favor, porque hay que sumar y saber que esto es recién tu pieza. Es el primer partido, hay que seguir mejorando y creo que el punto vale mucho. Gracias, un palito.